Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este inicio de este periodo 2021-1. Bien, la unidad didáctica, ¿cómo se llama? ¿Qué van a desarrollar conmigo? Luis Rosa, ¿cómo se llama la unidad didáctica? Licencia, buenas tardes. Proyecto empresarial. Muy bien, Luis. Efectivamente, ya la unidad didáctica bajo mi cargo se llama proyecto empresarial. Jamie, buenas tardes. Esta unidad didáctica de proyecto empresarial está orientada básicamente a el trabajo de aplicación profesional que ustedes iniciaron en cuarto semestre. Trabajo de aplicación profesional que ahora en sexto tiene que ser revisado y tiene que ser pues ordenado de acuerdo a las indicaciones del esquema básico de aplicación profesional. Bien, entonces, esa va a ser mi función, jóvenes, que yo revise ese proyecto. Ustedes sigan las indicaciones de revisión y puedan pues presentarlo dentro de la fecha restable. A ver, Rosa, no sé, estás en inglés, me parece. ¿Ya? Bien, buenas tardes. Soy la licenciada María Carpio Mayorga, encargada de llevar a cabo el desarrollo de esta unidad didáctica. Víctor Manuel, tú temprano, bueno, al inicio me expresaste de que no podías prender cámaras fácilmente. A ver, los demás me prenden su cámara ya para conocerlo, para saber con qué humanos estoy hablando. Esperanza, Caselli, Jamie, Luis y Rosa. Cámaras encendidas para poder conocerlos. Licenciada, buenas tardes. Tengo un inconveniente ahorita, soy Luis Rosas. Lo que pasa es que hoy día he empezado a traer los materiales de mi módulo y justo ahorita he acabado de, ¿cómo se llama? De hacer pues mis trabajos, ¿no? Mis labores ahí en el que he estado pasando material y todo cemento, todo eso trabajando. Bien, entendido Luis. Ya será la próxima semana. Rosa, ya a ver, Esperanza, Caselli, Jamie, a ver, jóvenes, quiero conocerlos, quiero saber con quién voy a trabajar. Ya, entonces, eso sí, cuando yo pregunte algo, alguien tiene que encenderme la cámara. De esta manera trabajo porque no sé, pues, de repente están bien echados en la comodidad de su hogar, de repente están haciendo otras actividades, desconozco. Ya, ¿ya? Esperanza, me manifiestas que estás en, ¿qué dice Esperanza? Que no estás en tu casa. Jamie, Rosa es la única que tiene su cámara encendida. Caselli, ¿dónde están? Sí, buenas tardes. La cosa es que ahorita estoy trabajando y recién voy a salir. Bien, Caselli, queda pendiente. Jamie. Jamie. Tampoco, a ver. ¿Quién es el delegado? Muy bien, Jamie, buenas tardes, bienvenida. ¿Quién es el delegado o delegada de esta aula? ¿Quién es la delegada o delegado? ¿Está acá presente? Licenciado, hasta el semestre pasado era Víctor Flores, con él hemos quedado. Ah, ¿Víctor Flores es? ¿Quién, Víctor Manuel? Sí, licenciado. Sí, Víctor Manuel. Ya. Bien, Víctor Manuel. Bien, como hoy día hemos iniciado, yo aún voy a hacer mi, recién voy a hacer mi relación de, de, el, de ustedes, para saber con cuántos estamos trabajando. Ya ustedes están inscritos en la plataforma virtual. Y, Víctor, quisiera que me apoyes hoy día en ello, para saber cuántos integrantes están en la plataforma. Ya acá tenemos seis integrantes. Entonces, ellos seis deben de aparecer con asistencia en lo que es Zoom. Ustedes saben que una cosa es el Zoom y otra cosa es el trabajo que realizan en la plataforma, ¿ya? Pero que al final cuenta también para el tema de actitudinal. Al ser nuestra unidad didáctica netamente práctica, porque es lo que vamos a realizar, ustedes tienen que estar dentro de la plataforma cuando yo realice las acciones. ¿A qué me refiero las acciones? A los cambios si fueran necesarios que tengo que ver en relación a su proyecto. Ya, Víctor, más tarde te voy a escribir a, a tu personal para darte mi número. Y me envíes el tuyo, ¿ya? Cuando quieras enviarte algo contigo, ¿ya? Tú vas a hacer un exo entre, entre mi persona y tus compañeros. Ya, cualquier cosa, tal forma te la diga, la envíe, tú igual se la transmites a ellos. ¿Ya? Bien. Vamos a ir entendiéndonos. Ustedes, si han ingresado, ya, muy bien, Jamie, muy bien, Rosa, ya las conocí. Si gustan, pueden pagar sus cámaras, pero eso sí, cuando hable, necesito, cuando hable con alguna de ustedes, necesito que la activen. Bien, si gustan, ahora pueden desactivarla. Si pueden, si quieren hacerlo, lo pueden desactivar. Bien, entonces, les decía. Ustedes tienen en la plataforma virtual la unidad didáctica de proyectos que de repente ya han ingresado y han visto el tema de la materia, las materias primas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tienen las materias primas? ¿Qué relación va a tener mi sílabo con la finalidad de nuestra unidad didáctica? Jóvenes, si bien nosotros vamos a desarrollar en sí lo que es proyecto empresarial, es parte de mis funciones poder hacer la revisión de su trabajo de aplicación profesional, de tal manera que ustedes tienen que presentar en las fechas que yo les voy a indicar más adelante la presentación de dicho proyecto. Perfecto. Vamos a trabajar entonces la plataforma relacionado a los temas que están dentro del sílabo y vamos a trabajar en el Zoom, muy aparte del tema, que lo voy a hacer de manera general, la revisión del trabajo de aplicación profesional. Bien, entonces, así va a ser nuestro trabajo durante estas 18 semanas de clase. Lo que ustedes están encontrando dentro de la plataforma en este momento es las materias primas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué las materias primas? Caselli, explícame a qué está orientado tu trabajo de aplicación profesional. ¿Qué vas a hacer tú o qué título, qué tema has considerado en ese trabajo de aplicación profesional? Bueno, mis, mi proyecto era los diabetes en niños, combatir diabetes en niños. Ya, combatir diabetes en niños. Bien, entonces tú estás haciendo un servicio, ¿verdad? Servicio. Ya, todos ustedes saben que todo lo que salud ofrece jóvenes son servicios, ¿no? La finalidad de este trabajo de aplicación profesional es que ustedes puedan crear una empresa orientada a ofrecer un bien o servicio. En este caso, definitivamente, ustedes van a hacer lo que es un servicio. Ahora, si nosotros observamos, ¿no? ¿A qué se refieren las materias primas? De hecho, que toda materia prima va a ser el elemento principal, elemento fundamental dentro de una empresa para que ésta pueda, pues, producir bien esos servicios. Ahora, en el caso de nosotros, básicamente es servicio. Entonces, el tema que ustedes tienen ahí es un tema general, un tema que es necesario comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque sin materia prima ninguna empresa funciona. Bien, entonces, si hablo yo de una empresa de bienes, definitivamente tengo que hacer alusión a las materias primas. ¿Por qué? Porque la materia prima es el punto de inicio de todo proceso o de toda empresa, perdón. Pero nosotros estamos orientados a la creación de un servicio. Bien, jóvenes, entonces, lo primero que vamos a empezar trabajando es que ustedes me van a detallar. No lo bajé un momento, ¿ya? Lo que ustedes me van a detallar es... A ver, un ratito. Ustedes me tienen que detallar, básicamente, el título del proyecto que están presentando. ¿A qué me refiero con el título del proyecto que están presentando? Tengo que hacerle una revisión a esos títulos para ver si se acomodan, están de acuerdo a las características presentadas al plan de trabajo profesional. Bien, entonces, les estoy presentando un board. Sé que están viendo ahí el board. Lo visualizan, ¿verdad? A ver, ¿dónde están participantes? Ahí tienen el board. Sí, mis. Bien, entonces, jóvenes. Ustedes les enseñó el profesor Wilfredo, ¿verdad? Wilfredo Marcos. Sí, sí, mis. Bien, entonces, ustedes han trabajado con el profesor Wilfredo y el profesor Wilfredo ha aplicado con ustedes el esquema que está acá al frente. Este esquema lo voy a subir más tarde a la plataforma porque primero se los quería mostrar para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. ¿Cómo voy a trabajar? Voy a empezar a hacer la revisión de los proyectos virtuales. Para hacer esa revisión de proyectos virtuales necesito que la pareja esté completa. La pareja, o sea, los dos integrantes del grupo. Ustedes saben que para la titulación puede ser uno o los dos integrantes. Eso ya es decisión de ustedes. Yo les sugiero que traten en lo posible de que sean dos los integrantes del trabajo de aplicación profesional para que se les haga más fácil, para que este sea más factible, para que el trabajo sea compartido. De no ser así, pueden presentarlo de manera individual. Bien, ustedes ya tienen sus equipos formados. Si hubiera algún inconveniente en relación a los equipos formados, me lo hacen saber para yo conocer, pues, este, qué inconvenientes están teniendo, ¿ya? Entonces, este esquema es el que ustedes conocen. Este esquema es el que estamos manejando. Este esquema es el mismo que está dentro de su trabajo de aplicación profesional. Esquema que más tarde, como les mencioné, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes cuenten con él. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Entonces, yo espero que el profesor Ugarte haya, pues, este, considerado estos puntos acá. Y lo estoy poniendo en color rojo. Luego del capítulo 2, que es el 2.4, en este caso, que es el plan de acción de actividades, ustedes deben de considerar los valores y el FODA. ¿No? Los valores, pues, ahí habrán puesto, ¿no? Nuestra empresa contará con los, dentro de nuestra empresa desarrollaremos los siguientes valores, ¿no? Ustedes de repente han puesto, pues, responsabilidad, trabajo en equipo, calidad, lo que ustedes, los valores que ustedes hayan definido. Y luego viene el cuadro de FODA, el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si ese cuadro aún lo mantienen en el capítulo 4, tiene que pasar al 2.4.5. ¿Bien? Y luego, del diagrama de actividades, que es ese cuadro donde se indica la función del técnico, del nutricionista, del técnico en nutrición, del cliente, ese cuadro en vertical que está. Ustedes tienen que considerar la propuesta y las áreas de resección, ¿no? De repente tienen área, caja, profesional, técnico. Entonces, ese cambio sí o sí lo tienen que realizar. Otro punto importante es que ustedes, al igual que la promoción que está saliendo en este momento, tienen el punto 5.3. Ese punto se llama propuesta de aplicación profesional. ¿Y qué quiere decir la propuesta de aplicación profesional? Es lo que ustedes están proponiendo al jurado como parte de su servicio, ¿no? De repente yo digo, yo voy a, mi empresa es un centro de elaboración de loncheras nutritivas para niños de 2 a 5 años en el distrito de Parcona. Entonces, yo estoy proponiendo que voy a vender mis loncheras nutritivas o mis loncheras saludables. Entonces, yo el día que sustento, que viene a ser este 5.3, que les quede bien clarito, vuelvo a insistirles, 5.3, ustedes tienen que considerar allí las funciones primero que ustedes como técnicos en nutrición realizarán dentro de su empresa y además tendrán que hacer la propuesta profesional. ¿A qué se refiere la propuesta profesional? Yo puedo presentar de repente unos 6 o 7 ejemplos de lo que sería una lonchera saludable, ¿no? En el caso que yo le estoy hablando, ¿no? De repente voy a hacer yo este, voy a hacer una empresa nutricional para el expendio de dietas para pacientes diabéticos. Entonces, tendré que presentar, pues, esa propuesta de dietas para personas diabéticas. A eso me estoy refiriendo con esa propuesta profesional. Ya, entonces, ustedes van a seguir estos puntos como están acá detallados. Ya, estamos 8. El día 23 voy a empezar a hacer la revisión de proyectos. ¿En qué consiste la revisión de proyectos? Ingresamos al aula virtual. Hago la presentación del tema que está en el aula virtual. Eso sí, me tienen que cumplir las actividades del aula virtual. En el aula virtual hay un foro que dice analizo el video, jóvenes. Ese foro es para que ustedes respondan de acuerdo al video presentado. No es un foro para que quede vacío. Pero, yo considero la participación en el aula virtual. Asimismo, al igual que el semestre pasado, en el aula virtual, ustedes tienen un foro para que se presenten, para que nos den sus datos, conocer un poquito de ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, yo, en verdad, no sé si ustedes me conocen. Yo recién estoy trabajando con ustedes. Es la primera vez que tengo, que tomo esta aula. Hola, soy docente de esta institución. Estamos 2001. Dieciséis años trabajo dentro de Yáleve. Ya son dieciséis años que tengo de experiencia dentro de esta institución. Tengo muchísimo tiempo en esta empresa. Y siempre, pues, contenta y muy animada de realizar el trabajo y de una u otra manera lograr que ustedes alcancen los perfiles profesionales que su programa de estudios requiere. Y uno de ellos, justamente, es realizar este trabajo de aplicación profesional. ¿Por qué? Porque ustedes, el día que se titulen, necesitan el idioma inglés, que es un examen de inglés que les van a tomar. Claro que para eso, pues, ya han tenido que haber definido el tema de prácticas y todo lo que la coordinación les irá expresando. Pero necesitan también sustentar su trabajo de aplicación profesional. ¿Qué trabajo? Ese trabajo que yo revisaré, ese trabajo que evaluaré, ese trabajo que, de ser necesario, tendrá que mejorarse, de ser necesario. ¿Ya? ¿Por qué le digo de ser necesario? Porque el profesor Ugarte también muchísimos años ha trabajado en lo que es proyecto. Él enseña en cuarto a nutrición y farmacia y yo enseño en sexto, bueno, yo enseño en cuarto a enfermería y a fisioterapia. Y en sexto, todos los sextos de proyectos, la encargada de la revisión soy yo. ¿Ya? Entonces, con ustedes no va a ser la excepción. Ya hay una promoción que ha concluido, que también han llevado conmigo proyectos. Y la anterior también llevó proyectos. Así que, conozco muy bien lo que es el tema de proyectos dentro del programa de estudios de nutrición y dietética. Bien, entonces, lo que les estoy presentando no es extraño para ustedes, no es nada raro. Lo que tienen que hacer es ordenarlo. ¿Ya? Ordenarlo de acuerdo a las indicaciones que conocen y que tienen. Momentos, jóvenes. Bien, entonces, continuando lo que les estaba diciendo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me gustaría que participen, a ver si quieren conocer algo más o saber del trabajo que vamos a realizar. Licenciada, disculpe, mencionó algo de considerar desarrollo de la propuesta y áreas de recepción. Bueno, eso entendí que lo íbamos a pasar al 5.3 o lo íbamos a dejar ahí. A ver, ustedes, bueno, yo en los proyectos que he estado revisando, este es el esquema que está desde el año pasado. Ya iniciamos 2020, estoy hablando todavía cuando hemos estado en presencial. Este es el esquema, pero cuando he ido a revisarlo, a revisar los proyectos, no han cambiado de lugar los puntos que deberían de haberse hecho con tiempo. Entonces, ustedes van a hacerle una revisión a su proyecto de acuerdo a este modelo, a este esquema que yo les estoy, les voy a dejar. Y van a considerar los valores que si es, si es que no lo han cambiado, estos valores están en demostración práctica. Y deberían de estar en la continuidad y sostenibilidad luego del plan estratégico de la empresa. Acá, valores y foros. Y luego, en el diagrama de actividades, luego del diagrama de actividades, tienen que considerar lo que es el desarrollo de la propuesta, las áreas de recepción. Bien, eso ustedes tienen, que dice, área de caja, área de recepción, área de preparación de alimentos, tienen ustedes eso dentro del proyecto. Lo único que tienen que hacer es mover de lugar esos puntos y ponerlos donde corresponden. Y donde corresponden, de acuerdo a este modelo que yo les voy a dejar ahora. Hasta hace un año, solo trabajamos con conclusiones y recomendaciones. El 5.3 que era la propuesta no estaba considerada, pero la última normativa vigente del Ministerio de Educación no se expresa de que el graduando tiene que presentar un proyecto, un trabajo de aplicación profesional donde exprese su propuesta. Entonces, si el Ministerio de Educación me está pidiendo esta propuesta, esta de hecho tiene que estar dentro del proyecto. Ustedes la tienen, sí, sí la tienen. Lo que pasa es que cuando reviso en esta propuesta, ¿qué encuentro? Encuentro el área de recepción, encuentro el área de preparación de alimentos, encuentro el área de caja y no encuentro la propuesta. ¿Qué es una propuesta? Ustedes dentro de esta propuesta tienen que considerar las funciones que ustedes como profesionales técnicos en nutrición van a realizar dentro de esa empresa. ¿Qué voy a hacer yo dentro de la empresa? Dentro de mi empresa, ya sea mi empresa de loncheras saludables, sea mi empresa de dietética, sea mi empresa X, ¿qué voy a hacer? Y si yo digo de repente que voy a vender, voy a expender loncheras saludables, tengo pues que como propuesta presentar unas seis, siete, ocho propuestas de loncheras saludables, ¿ya? Que es lo que el jurado al final me va a evaluar. Ya hijo, a eso me estaba refiriendo. Entonces, yo les voy a dejar esta primera semana este modelo para que ustedes lo observen, lo analicen y hagan el cambio. Tercera semana voy a empezar a llamar para hacer la revisión de proyectos. Ya Luis, entonces en eso va a consistir mi trabajo. Los primeros minutos, hablarles del tema que está en la plataforma, ahora ustedes van a decir, existe un divorcio entre la plataforma y el proyecto. No, tengo que cumplir ambas funciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen dentro de Yáleve? Es que ustedes al término de su carrera, estoy hablando de julio, ustedes van a estar con el proyecto aprobado, o sea, van a estar con el proyecto con la última revisión realizada por mi persona, van a estar ya con las diapositivas que yo ya les autoricé para que ustedes las elaboren, ya va a ser la revisión final, y lo único que ustedes van a quedar es sustentar el proyecto. Ya no van a estar en ese dilema que, uy, ¿dónde lo mando a hacer? ¿Con quién lo hago? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cuánto tiempo voy a perder? No. Ustedes ya iniciaron un trabajo en cuarto y ese trabajo se consolida ahora en sexto semestre, ya con la revisión del proyecto. Ahora, si no tienen proyecto, eso ya escapa a mí. Yo ya, yo no voy a ponerme a hacer proyectos con ustedes, yo voy a revisar proyectos. Si no los tienen, lo tendrán que hacer y me lo presentan el proyecto concluido, que es donde yo voy a revisar. Ahorita yo no les voy a decir, ¿qué te falta? ¿No has hecho? Vamos a hacerlo o no. Ese trabajo se hace en cuarto y en cuarto se nos asignan cuatro horas para esa función, ¿ya? Entonces, si no lo han hecho, no lo tienen, se les perdió, el USB no está, el docente no se los regresó, qué sé yo. Ahora, ustedes me van a decir de repente, lo que sucede es que nosotros en cuarto lo presentamos en un CD y lo presentamos anillado. Perfecto. Es verdad, ustedes han tenido que presentar ese proyecto anillado y en un CD con una solicitud, con una solicitud para que se les apruebe el trabajo, el preproyecto de aplicación profesional, ¿no? ¿Por qué presentamos la solicitud? Por temas de resolución que tiene que hacer el instituto y poder decir que su proyecto está preaprobado, ¿no? Que así terminamos en cuarto. No se les vaya a ocurrir pedirme su proyecto. No se están devolviendo proyectos en físico porque no está trabajando la institución de manera presencial, ya, así que vean dónde es ese proyecto, busquen el USB. De repente que estén confiados en que no, yo lo presenté y me lo tienen que devolver. Así se ha hecho siempre, pero ahora por temas de virtualidad lo hacemos a través de la plataforma, ya, o sea, a través del Zoom en este caso. Ya, así que no me estén diciendo, mije, cuándo he podido ir a recogerlo, que yo lo presenté, que no es mi problema, que se me ha perdido. Si se les perdió el proyecto, pónganse a trabajar porque yo vuelvo a insistirles, reviso proyectos, no elaboro proyectos en sexto, les reviso el proyecto que ustedes deben de tener. Proyectos que tienen que tener a la vez, consideraciones como el tamaño de letra, espaciado, orden, donde iniciamos y eso lo voy a explicar la otra semana, ya. Ahora quería conocerlos, presentarme y decirles en qué consiste mi trabajo. Asimismo, Víctor, te voy a hacer llegar un archivo vacío. En ese archivo necesito que me consideres, tus compañeros, yo ya me imagino que ustedes tienen un grupo WhatsApp. Ya, ese grupo WhatsApp lo trabajas tú con ellos, pero tú conmigo vas a apoyarme en el tema de que yo quiero saber los títulos de los proyectos. Necesito tener esos títulos para saber si están bien formulados o no los títulos. ¿Por qué les digo formulados o no? Porque me puedo encontrar con un título que me dice allí para niños con tuberculosis. Yo le digo, pero vas a ser una empresa para el expendio de comida, de alimentos para niños con tuberculosis, no es factible para ti, no es factible. Tu empresa no puede hacer eso porque ustedes jóvenes no son beneficiencia pública. Ustedes van a ser profesionales y por el trabajo que brindan, van a recibir, pues, sus ingresos, van a recibir un pago por esa acción a realizar. Así que esas cuestiones de apoyo social no van con ustedes. El apoyo social que lo haga la beneficencia, que lo haga el presidente de la República, no ustedes. Ya ustedes consideren que son profesionales, que están realizando una actividad, que por esa actividad van a recibir un pago. Y esa actividad que se refiere, como lo expresa claramente, el tema de titulación, realizando acciones dentro del perfil profesional que ustedes tienen. Entonces, si tienen ese perfil profesional, en buena hora, que van a saber hacer lo que tienen que hacer. Quisiera saber si alguien tiene inconvenientes con el proyecto. ¿Nadie? ¿Tienen algún inconveniente? Un ratito voy a cerrar la puerta, que mi esposo también está en clase. Bien, ahora sí. A ver, ¿alguien tiene inconvenientes? Zacaselli, Esperanza, Luis, Rosa, Víctor, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Entonces, si tienen todo bien, todo organizado, en buena hora. Ya, próxima semana yo voy a empezar, voy a darle las indicaciones del tema y ya ustedes van a poder completarlo. Yo iré llamando y todos van a estar presentes. Nadie se me va a ir del Zoom. Todos van a estar viendo la revisión. Ahora, esa revisión, ustedes me la tienen que... Ustedes van a pasar esa revisión. Ya, ustedes van a usar su laptop. Yo voy a estar observando y le voy a estar diciendo, cambia esto, cambia esto, cambia acá, mejor acá, muy bien, perfecto. Ya, de acuerdo a cómo ustedes me presenten ese trabajo. Ya, de hecho, que este tiene que ser en Word. Ya, así como si lo tienen en PDF, lo tienen que trasladar a Word. No, necesariamente es el trabajo en Word. Ya, así mismo, dentro de ese proyecto, en lo que es el capítulo 2, el 2.42, que es el plan de acción de actividades, ustedes tienen este cuadro. Ya, este cuadro, jóvenes, va en horizontal. Hoja horizontal, ¿ya? Encontré, por ejemplo, el semestre pasado, que ese cuadro me lo tenían en un anexo. Yo le digo, eso no es anexo, eso va dentro del proyecto. Lo ponen en horizontal, lo ponen en el proyecto, pero va ahí, ese no me lo mueven. Me lo presentaban en anexos. No, es el 2.41, que es la tabla de especificaciones y evaluación del plan. Ya, les sugiero que trabajen en base a tres objetivos. Objetivo general y tres objetivos específicos. Bueno, y esto ya ustedes manejan, ya ustedes lo han realizado, ya saben de qué estoy hablando. Bien, entonces, estos puntos, o este punto, vuelvo a repetirles, es en horizontal. Ya, generalmente, de esta tabla de especificaciones me salen dos hojas. Entonces, quiere decir que son dos hojas en horizontal que ustedes tendrán que presentar. ¿Preguntas hasta allí? Bien. Caceli, ¿todo bien? ¿Cuál es tu tema, Caceli? ¿Lo tienes a la mano el tema? No, mí es esto para buscarlo. Ya, entonces, tienen que ir haciendo la revisión. Esperanza, no sé cuál de ustedes tiene a la mano su tema, el título de su tema. Ninguno. ¿Con quién hablo acá? A ver, está Jamie, Víctor, Rosa, Luis, Esperanza. Bueno, ya Caceli dice que no lo tiene a la mano el tema. Pero necesito que, necesito que ustedes le hagan llegar, por favor, a Víctor, el título. Ahora, esa empresa que ustedes creen tiene que tener un nombre. Por ejemplo, yo digo, centro de elaboración y expendio de loncheras saludables crece más, por ejemplo. Para la población infantil del Instituto de Salas Guadalupe. Tienen que especificar un nombre. Una cosa es el título del proyecto y otra cosa es el nombre de la empresa. En este caso que mencioné, el título de mi proyecto sería centro de elaboración y expendio de loncheras saludables crece más. Para la población infantil del Instituto de Salas Guadalupe. El nombre de mi empresa será crece más. Ya, entonces, ustedes tienen que individualizar. Tienen que darle un diseño a su empresa. Ese diseño que en términos, en términos de marketing, sería el logo de la empresa. Sería el logo de la empresa, ¿ya? Logo no le estamos exigiendo, porque si hubiese sido presencial, ustedes tendrían que haber creado un logo. Que era una forma de, una forma de presentar, ¿no? Una forma de presentar. ¿A qué me refiero a presentar? De que el jurado pueda distinguir cómo se llamaba esa empresa, ¿no? O qué nombre tiene esa empresa. Bien. A ver. Jamie y Geisy. Necesito que se renombren, ¿ya? Porque no sé sus apellidos. Recién las voy a ir llamando. Geisy, no sé si eres hombre o mujer. ¿Ya? Bien. Otras consultas, ninguna. ¿Quedó claro de lo que estaba explicando? Vamos a presentar trabajo con los alumnos en la plataforma virtual y todo. Sí, mis. Ya, Luis. Gracias. Tú eres el que más participa, Luis. Bien. Quiero consultas, preguntas. ¿Ya? Este cuadro quedó claro entonces. Hacer los cambios si es que es necesario. Si es que es necesario, me hacen los cambios. 2020 que nosotros tenemos desde el semestre, desde el año pasado trabajando en Yáleve. Bien. Bien. Ya hay dos promociones que han egresado bajo este modelo. Entonces, eso quiere decir de que ustedes ya tienen este modelo. Ya, deben de tener este modelo tal como está acá. Bien. Entonces, jóvenes, esas son las indicaciones que les quería expresar para que ustedes conozcan de qué proyecto estoy hablando. Bien. A ver, este, Jamie, Stephanie, Geisy, Geisy Espino. Jamie, ¿cuál es tu apellido? Prenda sus cámaras, ya. Necesito conocerla. Bien, Jamie. Ya, Jamie, sí te presentaste en antes, hija. Tu apellido necesito. Stephanie, Geisy, Geisy Espino. Ya, Esperanza. Muy bien, Esperanza. Están de regreso, seguro. A ver, Stephanie, muy bien. Buenas tardes. Yo sí, Stephanie, me llamo que Gutiérrez. Ya, Stephanie. Tú sí tienes proyecto, tienes grupo. Tienes grupo de trabajo, hija. ¿Tienes equipo con quien trabajar? Tenía mi grupo, pero creo que mi compañera con trabajar, pero creo que ella tiene problemas. Ya, a ver. Estaba haciendo con Jenny. Ya, a ver. Otra cosa les quiero expresar. Ustedes son la última promoción, ¿verdad? Que tenemos en Yáleve, ¿cierto? De nutrición. Entonces, de verdad que traten de... Traten, no. No, titúlense de una vez, ¿ya? Titúlense de una vez para que ustedes puedan, pues, este, puedan estar dentro de ese grupo de los titulados ahora. Si de repente alguna de ustedes estuvo en el semestre pasado, aunque no creo, porque yo he enseñado a sexto ya un año y no las conozco, no las he visto en lista. Un año que vengo enseñando en nutrición. ¿Qué pasaría si de repente alguna de ustedes tuvo inconveniente con su compañera? Su compañera se enojó, no está trabajando. Cuando ustedes pueden presentar el proyecto solas, ¿ya? Esperanza, muy bien, hija, ya te conocí. Puedes apagar tu cámara. Un gusto, ya las voy a estar viendo más seguido. Geisy. Entonces, les decía, ¿qué pasa si de repente ustedes están solas, no pueden, este, su compañera ya abandonó la carrera, no va a terminar? Entonces, ustedes tienen que, tienen dos opciones. Pueden juntarse con otra de sus compañeras de esta aula que esté en la misma situación de ustedes, que esté sola y hacen un grupo de dos. Entonces, de no querer, ni ustedes, ni la otra compañera que esté sola, pueden realizarlo de manera individual. ¿A qué me refiero de mando el individual? Ya lo dije al inicio. Lo hacen simplemente de un grupo de uno, ¿no? De una persona que sería de esta forma, de una persona. Entonces, van a tener todas muy bien, Geisy, ya también conociéndote. Si me están trabajando, entonces, su horario está bien, porque si hubiese puesto cuatro de la tarde iba a tener inconvenientes de repente. ¿Ya? Ustedes saben que dentro de mi horario dicen cinco y treinta, seis y treinta. Ya nosotros tenemos dos horas de trabajo, pero en virtual trabajamos la hora. Pero va a haber oportunidades en que yo los cite más temprano, ¿ya? De acuerdo al avance del trabajo, puedo citarlos de repente a las cinco, ¿ya? De ser necesario, ¿ya? Si no vamos a estar dentro del horario que se nos ha establecido. Bien, jóvenes, entonces, todo claro. Yo no quiero que la próxima semana me estén diciendo mis y yo no sé. O de acá en mayo me digan, yo no tengo grupo y ahora, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Estoy lista para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿No hay inquietudes? PIS, el nombre de la empresa que usted mencionó tiene que ir plasmado en... En el proyecto, sí va. Sí va. El título. El título va. Por ejemplo, yo les dije, ¿no? Centro de elaboración y expendio de loncheras saludables, crece más. Entre comillas sería mi crece más, que es el nombre de mi empresa. Para niños en edad infantil del distrito de Salas Guadalupe, guión ICA. Ese sería mi título. Ya por eso es que le estoy pidiendo, le voy a enviar. Eso sí se lo voy a enviar a Víctor. Ya le mandé mi número. Ojalá que Víctor lo copie. Le he mandado mi número. Él es el delegado, ¿verdad? Es Víctor. Estoy entendiendo bien, ¿verdad? Entonces, Víctor es el delegado. Les voy a mandar un archivo. Ustedes le tienen que enviar a Víctor el título de su proyecto completo y los dos integrantes. ¿Quiénes son los dos integrantes del grupo? El nombre de los dos integrantes más el nombre de la empresa. Bien, entonces, la próxima semana yo lo primero que voy a hacer es abrir el archivo que Víctor me envió y empezar a realizar las correcciones de ser necesarias. Ya, de ser necesarias, si estuvieran correcciones, porque también me puedo encontrar con los, con proyectos que todo está perfecto. Ya, entonces, me parece que ustedes son un grupo pequeño. Les digo pequeño porque ahorita estoy viendo que hay ocho. Bueno, asumo que pueden ser veinte de repente. De ser veinte, estoy hablando de grupo de diez grupos. Ya, entonces, vamos a trabajar bien, como el semestre pasado, con grupos cortos. Ya, porque el semestre pasado también tuve enfermería, pero en enfermería tenía veintinueve grupos. Y de verdad que se me complicaba veintinueve grupos en farmacia, veintidós grupos. Entonces, se me complicó mucho por el tema de tiempo, ¿ya? Entonces, como ustedes son menos, vamos a poder trabajar de manera acelerada, ya que se va a poder revisar y se va a poder cumplir con los tiempos y todo lo establecido, ¿ya? Para los que recién se integran, tienen que trabajar necesariamente lo que está en la plataforma virtual. El tema de hoy es general, que estoy hablando de lo que son materias primas, pero ustedes también dentro del desarrollo de los temas van a encontrar, por ejemplo, presupuesto. ¿Y cuál va a ser mi tarea? Mi tarea te va a decir allí, elabora el presupuesto considerado dentro de tu empresa. Entonces, ¿ese presupuesto de dónde lo vas a sacar? El presupuesto que tienes en tu proyecto. Yo te puedo preguntar, ¿qué funciones cumple el profesional técnico en enfermería dentro de tu empresa? Esas funciones de personal las sacas de tu proyecto. Cuando hable de ingreso y egreso, te voy a pedir tu cálculo de rentabilidad en la plataforma. ¿De dónde sacas ese cálculo de rentabilidad? De tu proyecto. Casi todas las tareas, o en la gran mayoría de las tareas que están asignadas o que voy a asignar al aula virtual, ustedes la sacan de su proyecto, ¿ya? Entonces, tienen que tener ese proyecto terminado. Porque ¿de dónde me van a sacar el presupuesto? ¿De dónde me van a sacar la rentabilidad? ¿De dónde me van a sacar las funciones del personal? ¿De dónde me van a sacar su visión y su misión? Dime, Luis. En el caso que usted dice que tenemos que presentarlo de nuestro proyecto, entonces, ¿el trabajo lo presentamos en pareja también? O sea, ¿la tarea? La tarea, sí. Efectivamente, Luis. Pero por cuestión de orden, el trabajo es de dos. El trabajo siempre va a ser de dos. Pero cada uno sube lo mismo. O sea, si de repente... ¿Quién es tu pareja de tu equipo de trabajo? ¿Tú con quién estás? ¿Perdón? Con Víctor. Ya, tú estás con Víctor. Perfecto. Pero como yo tengo que asignarte una nota, tú y Víctor van a presentar, por ejemplo, el mismo ingreso y egreso. Porque es el mismo proyecto. Pero Víctor subirá lo que le corresponde a él en su nombre y tú subirás lo que te corresponde a ti en tu nombre. ¿Ya? Cada uno sube lo suyo. El proyecto es el mismo. Cada uno sube lo suyo. O sea, cada uno en su plataforma mismo. En su plataforma, cada uno en su espacio. Porque ¿cómo les voy a asignar nota? Tendría uno y el otro no. Ahora, eso sí va a llegar un momento en que yo voy a hacer la revisión del proyecto. Y eso me corresponde segundo mes. Y ahí sí les pido que lo suban a la plataforma. Y eso no va dentro de tareas. Eso va en otro sector. Debajo de asistencia, si es un rubro especial. Y ahí sí les anoto. Cualquiera de los dos integrantes puede subir el proyecto. Cualquiera de los dos. O sea, ya no los dos. No cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, son cositas que ya les voy a ir explicando para que ustedes puedan ordenarse dentro de ese tiempo. Entonces, por ahora, más tarde les voy a subir lo que es el esquema para que se guíen lo que está en rojo. Es lo que tienen que verificar que esté en ese orden. Y también tienen que enviarle a su delegado los dos integrantes del proyecto y el título del proyecto. Entonces, ¿qué va a hacer este Víctor? Simplemente va a copiar y va a pegar en el archivo que yo le voy a enviar los nombres y el título del proyecto. ¿Ya? Ese título tiene que estar completo, por favor. Título, así como se los he explicado su profesor en el momento que ustedes iniciaron este trabajo. Ya tanto Víctor y Luis, invitar a sus compañeros que están faltando. Yo sé que hoy es el primer día. Sé que estamos recién iniciando. Sé que de repente tienen otras actividades. Las actividades que realizan, pero necesito que estén acá. Si bien todas mis clases van a ser grabadas, todas, y ustedes ya saben cómo es la temática en Yalibet, grabamos y subimos a la plataforma virtual para cualquier observación, mi curso es eminentemente práctico. Yo voy a estar con ustedes viendo el proyecto, haciéndoles saber, cambia acá, esto no va ahí, mueve para acá, jala para allá. Así estoy con ustedes. Así voy a estar todo el semestre. ¿Ya? Y muchas veces esas grabaciones ustedes las leen, las ven, las ven, las ven, las ven, las ven y de esta manera van haciendo la revisión. La próxima semana les voy a presentar un modelo concluido de nutrición para que ustedes vean los puntos, para que ustedes tengan en cuenta el tamaño de letra, tengan en cuenta el espacio, el párrafo, porque ya saben ustedes que es el interveniado cero, espaciado doble, Arial 12 para todo, exceptuando Arial 34, que son los títulos. Entonces, eso ya les voy a explicar detalladamente la próxima semana. Ahora, pueden estar con una lactón adicional, si es que tuvieran, mientras yo estoy haciendo la explicación para que ustedes vayan haciendo las revisiones. Pero eso sí, los alumnos que me presentan su proyecto lo tienen que presentar ustedes, nada que mí, que yo le envío, que mi WhatsApp, que se lo envío al chat, no. Ustedes mismos tienen que tener la disponibilidad de poder pasar a través de su lactón el proyecto. Y así que ya disponerán del tiempo, verán cómo se organizan, cualquiera de los dos. De repente, ninguno de los dos puede, no tiene acceso, su internet es muy bajo, pedirle a alguna de sus compañeras que ella se los pase, ya, porque yo no quiero encontrar el día que diga, tal grupo tiene revisión, el grupo no aparece, el grupo no esté, el grupo esto, no quiero inconvenientes, ya. Entonces, si asignamos una hora determinada para un grupo, ese grupo tiene que estar allí para la revisión correspondiente. Hay algunos que se aparecen al final y me quieren presentar cualquier cosa, ya. No se puede aceptar cualquier tipo de proyecto porque necesariamente tenemos que regirnos en base a ese esquema. Ese esquema no lo he inventado yo, ese esquema está aprobado por resolución institucional, de acuerdo a la normativa emitida por el Ministerio de Educación. No es que nosotros tampoco agarramos, hacemos una cosa en lo que nos plazca, no. No, todo ello está de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación para poder realizar ese proyecto. Ahora se preguntarán, ¿la MIS qué nos hace enseñando? Si ella no es nutricionista, efectivamente yo no soy nutricionista, yo soy licenciada en educación, ya, soy licenciada en educación, soy docente de ciencias sociales, tengo maestría concluida en gestión educativa, pero tengo quince años, a ver, no, quince años no, diez años llevando la unidad didáctica de proyectos dentro de la institución. Ya, entonces, quizá no vaya a saber, ¿no?, efectivamente cuál es el producto, cuál es el alimento que necesita ese paciente diabético. Eso lo saben ustedes, ustedes son los profesionales, pero déjenme decirles que me sé al revés, si al derecho y con los ojos cerrados, cómo es la estructura del proyecto, qué debe de ir en cada parte ese proyecto, ¿ya?, cómo debe estar redactado ese proyecto, eso sí lo sé de memoria. Así que no me vayan a decir cómo me dijeron el semestre pasado las de fisioterapia. Dos alumnas me supieron decir, Miss, cuando usted nos empezó a enseñar proyectos en cuarto, en fisioterapia, yo en verdad me quedé sorprendida porque dije, bueno, si la Miss me enseña sociedad y economía en la globalización, qué va, qué raro que le hayan dado a ella proyectos. Y me dijo, pues, Miss, estamos muy contentos del trabajo que hemos realizado, usted conoce muy bien los temas, sabe cuándo hablamos, sí, contentas de haber concluido el proyecto en cuarto, ya porque en cuarto ese proyecto termina, queda terminadito, ya en cuarto se ha terminado ese proyecto. Lo único que yo en cuarto no les pido es la propuesta profesional, porque ya para sexto ustedes tienen una mayor experticia dentro de su profesión, entonces ya tienen más conocimiento de los temas. Entonces se quedaron contentas. Entonces, vuelvo a repetirles, no soy nutricionista, soy técnica en enfermería, no ejerzo técnica en enfermería porque me he dedicado a la docencia de educación superior y como les decía, tengo ya en esta institución 16 años trabajando aquí en Yaleves Jóvenes. Así que tengan ustedes la seguridad y la confianza de que van a terminar ese proyecto, van a presentar ese proyecto dentro de los términos que la institución pide, porque va a llegar un momento que nuestra coordinadora, la Michela, me va a decir, Miss Carpio, los alumnos tienen que presentar los proyectos vía correo electrónico de tal fecha a tal fecha. Y ustedes tienen que presentar esos proyectos, más las diapositivas, más los PDFs que ella pide para que pasen al tema de titulación. Entonces, necesito el compromiso, la responsabilidad de ustedes, porque si yo voy a ingresar a la plataforma y resulta que en mí, que no tengo internet, que mi compañera se fue, que en mí, que anoche estuve haciendo y se me borró todo. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar de esa manera? Ya el compromiso de ustedes cuando le solicite ese proyecto. Cuando inicio, tercera semana, estoy hablando del 22 de marzo, empiezo a hacer la revisión de proyectos. Primero voy a pedir a quien desee presentarlo. Ya, sí. Y yo les indicaré qué cambios van a hacer. Bien, jóvenes, entonces, de esa manera nos vamos a organizar. Víctor y Luis, quiero pedirles que por favor me mencionen luego quienes ingresaron al Zoom, ya para poder considerarlos dentro de mi asistencia de Zoom. ¿Alguna consulta, jóvenes? Porque ya estamos por terminar, ya que me voy al aula de farmacia. Es esto también. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran? ¿Alguna duda que pudiera disipar? ¿O todo está claro? Jaime, Rosa, Víctor, Caceli, Luis, Stephanie, Esperanza, Heisi, ¿todo tranquilo, todo bien? Sí, todo tranquilo, porque como yo no, Luis es mi compañero de tesis, y simplemente le encargué a él para que pueda tomar atención un poco más que yo, porque los motivos de trabajo, como se le expliqué, y como estoy con los pacientes, no puedo estar mucho con la cámara o el celular. Entiendo, Víctor. Entiendo y te felicito por tu intención de querer participar dentro de esta reunión Zoom. Bien, entonces, jóvenes, quedamos así. Voy a pedirles, como les dije, tengo a Heisi, Jamie, Caceli, Rosa, Esperanza, Víctor, Stephanie, Luis, quienes han ingresado a esta reunión de ocho personas. Solo hemos sido nueve conmigo, entonces ya sé que tengo ocho en el primer Zoom. Ya, nosotros reportamos también diariamente la cantidad de alumnos ingresantes a Zoom. Ya, porque de verdad que a mí me fastidia cuando yo voy a revisar mi plataforma, encuentro alumnos anónimos, nunca los vi en el Zoom, y me aparecen con todas las tareas completas. Entonces, yo les digo, ¿Quién es? No lo conozco. ¿Yo cómo puedo evaluar a un alumno que solo se dedica a mandarme tareas y nunca le he visto, pero ni la nariz saque en el Zoom? Entonces, jóvenes, desde su momento, traten de ingresar. Cuando tengan inconvenientes, su delegado, alguno de ustedes, me hará saber los problemas de conectividad que pudieran tener. Ya, así que eso sí, por favor, cumplimiento 100%. Bien, jóvenes, ha sido un gusto, ha sido una presentación inicial. Cumplan con la tarea que esté en la plataforma. Vayan revisando su proyecto, váyanse organizando para poder hacer la revisión correspondiente. Un gusto. Buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes 5 y media. Nos vemos Geis, Esperanza, Jamie, Rosa, Víctor, Caceli, Luis y Stephanie. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Buenas tardes. A todo esto, ¿me conocían ya? ¿O nunca me han visto? Sí, Miss. De repente, por ahí, alguno sí me conoce. Bien. Sí. Ya, Rosa. Bien, buenas tardes. Nos vemos, jóvenes, ¿ya? Voy a ir a cortar la reunión. Gracias.